Buenas noches ¿Qué vas a hacer esta noche? Tuve tanto miedo tiempo atrás No puedo dormir temprano Ni escapo a la soledad ¿Qué vas a hacer sin motivo? Yo te puedo hacer temprano Dame tu corazón Esta noche Dame mucho amor Esta noche Si no me persiguen Ya no duermo ni dejo dormir El insomnio que me mata Y a la calle no puedo salir Me paso solo esta noche No me dejes andar por ahí Las luces me están quemando sola Ya no sé vivir Dame tu corazón Esta noche Dame mucho calor Esa noche Dame tu corazón Esa noche Dame mucho calor Necesito 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 Solo un poco de amor Necesito Necesito Solo un poco de amor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!